En el día de hoy presentamos el proyecto RENACA, que es un proyecto de investigación que es el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, que tiene como finalidad identificar la cardiotoxicidad en el paciente oncológico relacionado a la terapia farmacológica y a la radioterapia. Este proyecto consta de dos fases, una fase que es la fase de la identificación del paciente y poner en prueba lo que es la base de datos. Y una segunda fase que es ya las conclusiones y los resultados de la cardiotoxicidad. Actualmente tenemos 1.697 pacientes incluidos de tres centros del país, el Instituto Oncológico Regional del Cibao, el Instituto Doctor Iniberto Piter y el INCAR.